mortal kombat aniquilación es tan mala que hace a la primera película parecer una obra maestra estoy completamente seguro que no es la primera vez que han escuchado una frase similar pero es solo que no hay otra forma de decirlo si bien mortal kombat es una franquicia que respeto en términos de habilidad jamás he sido muy adepto a los juegos de pelea admiro su existencia e importancia cultural pero cuando se trata de jugarlos soy uno de esos que gana una pelea por suerte apretando botones a lo idiota no tengo idea de qué rayos fue lo que hice ahora en lo que concierne a las películas honestamente sólo me enteré de su existencia ya hasta que me convertí en un adolescente nunca las vi en televisión jamás escuché a alguien hablando sobre ellas la famosa canción de tecno síndrome estaba en todos lados pero para mí la existencia de estas películas eran tan verídicas como esas imágenes fake que luego encontrabas de spider-man 4 dicho esto incluso aunque supiera sobre su existencia dudo que lo hubiera visto de niño por la implicación de violencia que llevaba el título no es un secreto para nadie que la película de jinetes en cabeza me causó una fobia al gore así que tan solo ver el nombre mortal kombat me hubiera alejado de ver esta cosa incluso aunque irónicamente esta es una de las películas menos violentas que he visto en mi vida la primera película de mortal kombat es dirigida por mi estimadísimo paul w s anderson siendo en resumidas cuentas el filme que catapultó su carrera la premisa es simple hay gente muy mala que dominar al planeta si el bando de los humanos pierden este torneo de combate mortal así que raiden que supongo que es una especie de deidad reúne a tres sujetos para representar a la humanidad sonia blade una policía que está buscando a un criminal llamado kano que tiene un ojo cyborg por ninguna razón y que jamás le saca provecho en toda la película johnny cage un actor que al parecer pelea muy bien y no sé por qué eso lo hace exactamente apto para un evento así de importante pero no interesa y finalmente Liu Kang que es el elegido para salvar a la tierra porque eso dice el guión y también porque quiere vengar a su hermano que fue asesinado por este tipo llamado shansong que absorbe almas y pues es el villano oh y también está este wey de relleno que habla con los protagonistas un par de veces y nomás está para morir y así fue como empezó la leyenda de Paul W.S. Anderson y su tendencia de meter personajes nomás para servir como cadáveres si hablamos en términos objetivos criticar esta película es la cosa más sencilla los personajes no son la gran cosa Liu Kang que es aceptable Sonya Blade siempre luce como si te quisiera meter un golpe Johnny Cage constantemente está soltando chistes tan malos que a veces ni siquiera sé si realmente fueron escritos para causar gracia yo pago dinero y tú traes las bolsas lo entiendo bien gracias a Dios que le pido a la parquear el carro ¿sabes? tienes que admirar a ella cuando ella pone su mente en algo no es su mente que estás admirando es verdad ok interesante que lo digas pero pero donde está el chiste wey no puede ser Shang Tsung es increíble cada una de sus escenas es oro puro y claro podrías argumentar que está sobreactuando un poco pero en el buen sentido es entrañable de ver y al mismo tiempo cuenta con una presencia irreemplazable que hace a su personaje icónico Raiden es cool en el sentido de que solo está en la película para soltar un discurso motivacional genérico y luego reírse porque el actor sabe que todo es una estupidez el primer acto es bastante sólido la película te establece a cada uno de sus personajes con velocidad no hay tiempo que perder aquí está Liu, aquí está Sonia, aquí está Johnny la música está tan repleta de energía que hasta te dan ganas de levantarte nomás para ponerte a hacer ejercicio y entonces conoces a los contrincantes desde Sub-Zero, Scorpion, Goro y hasta Kano y cada uno de ellos es establecido antes de sus combates lo cual es algo que deben recordar para cuando hable sobre la segunda película el problema viene en que una vez que empieza el dichoso Mortal Kombat el filme solo se convierte en una serie de peleas consecutivas una después de la otra lo cual es algo bueno y algo malo al mismo tiempo lo bueno es que esto demuestra lo bien establecidas que fueron las motivaciones de los personajes durante el primer acto y que las peleas por lo general están bastante bien filmadas no todas las coreografías serán increíbles pero puedes ver y entender todo lo que está ocurriendo a diferencia de sus trabajos más recientes donde pareciera como si el wey quisiera esconder que su esposa ya perdió la agilidad para este tipo de secuencias con 10 cortes por cada maldito segundo lo malo viene en que para hacer una película de Mortal Kombat si bien cumple con la parte del Kombat no cumple tanto con lo de Mortal la película no es para nada violenta solo hay dos muertes que podría considerar como legítimos fatalities hay una escena donde Goro mata al wey de relleno e incluso tienes el clásico finish him solo para recibir un golpe patético en la cabeza ¿es neta esto wey? hay un par de ocasiones donde los personajes sueltan el flawless victory de la nada incluso aunque la pelea en sí no fuera una victoria perfecta o sea wey hasta donde yo sé el flawless victory aplica cuando gana sin recibir nada de daño no creo que esta pelea en sí cuente como un auténtico flawless victory las reglas del Mortal Kombat en sí son bastante inconsistentes y no tienen mucho sentido hay peleas donde hay audiencia, hay otras peleas donde no el único motivo por el que Johnny Cage gana en su pelea contra Goro es porque él estuvo en un terreno donde pudo escapar para dirigirse a un acantilado donde tiró este tipo espera ¿por qué Johnny tuvo esta ventaja pero no el wey de relleno de hace rato? la logística de la última pelea también la encuentro un poco difícil de entender se supone que Johnny Cage pelea con Goro porque hace un trato con el villano con tal de proteger a Sony a Blade de quien supongo que ya se enamoró incluso aunque nada de la película justifique este cambio de motivación siempre están discutiendo, no hay nada de química y sin embargo en este escena el wey dice algo como oh, no dejaré que te hagan daño Sony a Blade, te quiero muchísimo así que Shang Tsung acepta esta pelea siempre y cuando él pueda decidir contra quién peleará al final pero Raiden llega y dice no wey eso no se vale no hagas trampa pero entonces luego de que Johnny le gana a Goro llega Shang y dice me vale madres quiero pelear contra Sony a Blade porque soy malo pero entonces ellos llegan y se unen a Kitana que es hija del malo más malo principal que conoceremos en la 2 y Kitana dice algo como no Shang no puedes pelear contra Sonya porque estás rompiendo las reglas así que Shang dice ok entonces pelearé contra Johnny Cage pero entonces Liu Kang dice no wey Johnny Cage no es el protagonista yo soy el elegido porque el guión así lo dice así que pelea conmigo y pues pelean ese momento incomodo en que te das cuenta que le entendiste más a TN que a las reglas del Mortal Kombat pero sí lo que importa es que al final Liu Kang gana y vea a su hermano fantasma ser libre y todos viven felices para siempre hasta que llegue el sequel babe hay otras cosas con las que podrías criticar negativamente a la película como la motivación de Sony a Blade es enfrentar a Kano porque es un criminal muy muy malo una vez que pelea con él y le gana como a la mitad de la película el personaje ya no tiene nada que hacer en la historia y solo es reducida a ser una damisela en peligro al final los efectos digitales tampoco es que sean la gran cosa hay un montón de secuencias donde la pantalla verde es exageradamente evidente o donde el CGI parece de caricatura esto sobre todo aplica con Reptile que de la nada al final se mete en esta cosa extraña que jamás es explicada y se convierte en un ser humano para tener una pelea con Liu Kang pero ese es el detalle lo más importante para el filme que pues son los combates se sienten reales por cada toma con CGI terrible tendrás como 10 tomas donde los sets lucirán increíbles donde las peleas se ven bastante bien vaya tan solo el animatrónico o la marioneta que utilizaron para Goro es digno de admirarse al final del día todos estos pésimos efectos especiales se convierten en parte del encanto esta fue una película hecha en 1995 después de todo por un nuevo y joven talento sin experiencia con muy poco presupuesto y limitantes en lo que concierne a la violencia que podía ser mostrada pero lo que eleva al proyecto es que claramente fue hecho por alguien que amaba el material original y logró trasladar casi al 100% todo lo que lo hacía especial incluso con la ausencia de la violencia yo realmente quería encontrar actores que podían tocar Liu Kang que podían hacer Liu Kang realmente engajar y con actores como Robin Shue creo que tenemos la mejora de ambos aquí tenemos un hombre que puede correr 12 feet off a la walla y hacer un backflip y luego hacer lo más increíble de las artes marciales y este hombre puede realmente hacer pero también cuando está siendo hurtos cuando está hablando de la muerte de su hermano en la historia creí este hombre, es un buen actor y creo que la combinación de gran actividad, una buena, fuerte historia y una artes marciales marciales esa es la receta para un filme muy fuerte Los personajes ridículos, la historia estúpida es una película divertida sobre tipos partiéndose la madre que hoy en día sirve como una cápsula de tiempo de los noventas pero volviendo al tema original de este video porque desafortunadamente no estamos aquí solo para hablar de la primera película de Mortal Kombat una de las grandes razones por las que hoy en día se puede valorar más este filme en retrospectiva por lo que hizo bien en vez de lo que hizo mal es porque tenemos un ejemplo de lo que habría sido esta película en manos de alguien más incompetente que Paul oh sí el director de 7 deseos con Joy King como Paul W.S. Anderson se encontraba ocupado trabajando en Event Horizon John R. Leonetti quien había trabajado como director de fotografía en la pasada decidió tomar el mando de la secuela y pues digamos que las cosas no salieron tan bien Mortal Kombat 2 la aniquilación los primeros minutos de Mortal Kombat aniquilación deberían servir como un ejemplo a seguir sobre lo que no se debería hacer al momento de empezar una secuela la película comienza con una recapitulación de la película pasada omitiendo escenas con Johnny Cage, Raiden y Sonya Blade porque ninguno de sus actores volvió para esta segunda parte entonces el malo más malo de todo el mundo mundial que pues es Shao Kahn hace su llegada junto a un montón de ninjas que saltan en el aire el cast de un circo de talentos y un cielo nublado tan pésimamente incorporado que incluso puedes distinguir los malditos polígonos el CGI de la película de Paul no habrá sido la gran cosa pero mínimo no podías ver los polígonos cabrón luego nos enteramos que Shao Kahn revivió a la mamá de Kitana y literal a nadie le interesa porque nada de esto fue construido en la película pasada y la doña parece sacada de una película prono entonces Shao Kahn salta y Raiden salta y la pantalla verde es tan pésima que no puedes evitar morirte de la vergüenza y los dos saltan y saltan y vuelven a saltar hasta que dejan de hacerlo y ahora Johnny Cage se le para el cerebro y decide atacar a Shao Kahn directamente incluso el que el punto del wey en la película pasada es que al tipo se le ocurrían muy buenas estrategias al momento pero no, alguien tiene que morir y Johnny ha sido el elegido y o sea, supongo que la película piensa que con esta escena nos está dejando muy en claro que oh Dios mío, las cosas son más serias ahora, cualquiera puede morir pero wey, o sea, date cuenta de la vergüenza que estás dando ahora mismo en seis días, todos se le darán a mí ok, pero ¿por qué les estás dando tanto tiempo? ¿por qué no simplemente matarlos ahí mismo y ya wey? este diálogo se pone mucho mejor ya que tienes esta bellísima escena donde el wey está presumiendo de lo maldote que es pero entonces su papi le pregunta muy bien hijo, entonces los mataste a todos y Shao Kahn salta en el aire y se queda como bueno, bueno, o sea, matarlos, matarlos en sí técnicamente matarlos, pues no, pero no pudiste detenerlo, wey estaba ahí mismo, idiota, literalmente te fuiste por ninguna razón todas las escenas de Shao Kahn son oro puro me da la impresión de que absolutamente nadie en la producción se dio cuenta de que lo chido de este personaje es su diseño con la máscara y todo porque durante toda la película este wey anda sin su máscara y pues tampoco es que el actor sea muy amenazante que digamos el tipo parece actor de película prono y su voz suena demasiado forzada como si siempre estuviera a punto de desafinar todos sus diálogos tu mundo se convierte en mi mundo el tipo es malo porque su papi es malo supongo y todos sus secuaces malvados son igual de ridículos que él tenemos esta mujer de cuatro brazos que dice que luce bien amenazante pero que cuando le toca su momento para pelear al final se muere como en un segundo está este wey centauro que luce bastante chistoso aunque la neta sus efectos pudieron haber sido peores tomando en cuenta todo lo demás ya mencioné a doña actriz prono que fue al set con su disfraz de aeróbic yo no soy un ballet dancer i was a dancer yo no tenía asuntseason no subes embarazada yo no tenía ningún ejercicio para el nivel de ejercicio After they finished shooting in Wales, I joined them in London. I guess the character of Sindel was already established, so it was automatic that she was going to be very extravagant. Yeah, I don't know. I guess there were discussions about what Sindel was going to look like at some point. In the script, she has hair as long as the ground. Well, that hair, that wig was made for me, and I actually still have the half wig that you see at the end of the movie when the character changes back into, like, the purple dress, and she's normal. I still have that wig for 20 years later. Wasn't it exciting after having to wear that purple, like, whatever that is? Those panties out of it? That you actually got to wear a normal nice dress. También está este tipo que se supone que es Hermak, pero simplemente lo voy a llamar Ninja Rojo, que al menos no es tan irrelevante como este otro wig que se supone que se llama Rain, pero nomás lo voy a llamar Ninja Morado. Este tipo sale en mi escena favorita. Básicamente todos los malos se reúnen nomás para presumir lo malos que son, y el Ninja Morado llega bien chingón alardeando sobre lo malote que es. Mis escuadrones ya reclamaron cientos de almas inocentes en la tierra. Pero entonces llega Shao Kahn y el Ninja Morado le dice, oh, capturé a Cavalier Striker. Es una lástima que no hayamos grabado esta escena. Dime, ¿los hiciste pedir clemencia antes de destruirlos? ¿Por qué estás pegando eso? ¿Cuál es el punto? Y entonces Shao Kahn lo mata nomás porque sí. Esto no volverá a suceder. No volverá a suceder. Por cierto, si notan que alterno entre audio latino y el idioma original es nomás porque hay escenas que resultan más chistosas dependiendo del idioma. O sea, la muerte de este güey es oro pura en la versión latino, pero Shao Kahn suena muchísimo mejor en inglés. Pero bueno, mientras no estamos con los villanos, estamos perdiendo tiempo con los protagonistas. Por alguna razón Raiden cree que la resurrección de la madre de Kitana es la clave y el mundo se salvará si su hija la evangeliza o algo así. Así que todos se dirigen a estas esferas extrañas debajo de la tierra para viajar por todo el mundo o entre dimensiones, no me quedó muy en claro. El chiste es que se dividen en tres equipos. Equipo uno es Liu Kang y Kitana, quienes deben encontrar a un tipo llamado Nightwolf para que este le enseñe un nuevo power up a Liu. Seguirá el consuelo de uno llamado Nightwolf. Si no lo encontrarás, él te encontrará. Los dos primeros encuentran a Depredador Robot, que si yo sé que es Smoke, pero no mamen, realmente me van a culpar por llamarlo Depredador Robot. Los dos pelean con él y le ganan de inmediato con ayuda de Sub-Zero. Pero esperen un momento, ¿cómo es que Sub-Zero sigue vivo cuando Liu Kang lo mató en la película pasada? Sí, bueno, lo que pasa es que este nuevo Sub-Zero en realidad es su hermano y el otro estaba siendo controlado por Shang Tsung. Así que el güey crea un puente de hielo que resulta completamente inútil porque Liu Kang de todas formas puede saltar hacia el otro lado. Pero oh no, Scorpion acaba de aparecer incluso aunque también se murió en la película pasada y también estaba siendo controlado por Shang Tsung. Así que tenemos el clásico Sub-Zero contra Scorpion, pero no tiene chiste porque no hay nada de contexto. Y ni siquiera interesa porque al final Scorpion desaparece con Kitana para que jamás lo vuelvas a ver. Y luego Sub-Zero le dice a Liu Kang Muy bien, vato, ahora toca encontrar al Noche Lobo para que tengas el power-up. Pero Liu le responde Va, ¿y eso cómo rayos lo hago, güey? A lo que entonces Sub-Zero dice A bueno, adiós, máster. Entonces Liu camina sin rumbo por el desierto hasta que milagrosamente encuentra a este güey quien lo golpea con un hacha para ponerlo a dormir. Y se supone que nomás con eso obtiene el power-up para convertirse en un animal o algo así. Y es extraño porque este güey antes de empezar le dice que tendrá que pasar por tres pruebas pero realmente no pasa por nada como eso. El tipo nomás tiene sueños y flashbacks extraños donde en la versión en audio latino su hermano ahora suena como actriz de película, pero no. Esta creo que es la tercera vez que menciona el término de película pro, ¿no? Y no creo que vaya a ser la última porque tan solo en la escena que sigue esta mujer aparece para querer seducirlo y ahora está nevando por ninguna razón. Pero Liu Kang le dice No, mi corazón ya le pertenece a Kitana una mujer que si acaso llevo conociendo como por una semana. Así que pelean. Pero Liu Kang le gana y se hace en equipo para salvar al mundo o algo así. Realmente no me interesa. ¿Esta fue otra de las pruebas del lobo nocturno? ¡Pudimos matarnos! ¡Pero vivimos! Lo único que le importa a Liu es que su damisela está en peligro. Espérame un momento, güey. Entonces, ¿esta no es la primera vez que te traiciona? Dios de mi vida, ¿qué tantas veces te tiene que traicionar para que entiendas que no es muy conveniente mantenerla con vida? Por cierto, ¿por qué estás tan desenfocado? Esta no es la primera vez que pasa. No voy a pretender que no la notara en otras escenas, güey. Saben, para alguien que eventualmente se convertiría en el director de fotografía de cabecera de James Wan por bastantes años, el nivel de incompetencia presente aquí es digno de una película hecha por alumnos de preparatoria. Es decir, páguenme unos 10 mil pesos a mis 15 años y mi secuela de Bad Boys Mafia Wars no hubiera lucido muy diferente. Pero sí, volviendo al tema de los equipos, en el número 2 tenemos a Sonya Blade quien es guiada por Raiden para encontrar a Jax. Sí, Jax, un compañero de la policía que salió como en dos escenas en la película pasada. No sé cómo Raiden sabía sobre su existencia cuando jamás lo conoció ni por qué apenas ahora lo está considerando para participar en este desmadre pero bueno. Aparentemente el güey ahora se está poniendo unos brazos robots porque sí, incluso aunque nada de esto ha sido establecido ni nada. La última vez en que lo ves en la película pasada solo es un cameo y le dices a Sonya algo como ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Por qué te subes a ese barco extraño? Pero ahora se supone que debemos aceptar la existencia de este laboratorio el hecho de que se está poniendo brazos robots. ¿Qué carajos es esto? La peor parte es que ni siquiera es como en el videojuego donde son brazos robots de verdad. Estas cosas en realidad son como esos brazos mamados que se puso el Bob Esponja en un capítulo. Son más que nada un armador y se pueden quitar con facilidad. Cielos ¡Qué macizo! Oh y además no están cubiertos de los dedos porque o sea ¿de qué sirve tener brazos super fuertes y biónicos si tus dedos se van a romper nomás al dar un golpe no jodas? Pero ok ahora aparece Cyrax quien pelea contra estos dos y aquí es donde empecé a valorar el trabajo hecho por Paul W.S. Anderson para establecer a todos los personajes en la película pasada porque es decir en la primera de Mortal Kombat literalmente cada contrincante principal es construida apropiadamente la relación de odio entre Kano y Sonya Blade el hecho de que Goro es super poderoso y es el campeón de los malos ganándole a todos los que se meten en su camino el filme se toma el tiempo de presentarnos los poderes de Sub-Zero y Scorpion antes de que veamos sus peleas vaya incluso podemos ver los poderes de Reptile desde el primer acto hay una propiedad construcción los personajes son establecidos y por ende el espectador entiende el peligro que ellos representan en Aniquilación por el otro lado literalmente los enemigos están saliendo de la pinche nada no recibes nada de contexto ni siquiera sus nombres y son inmediatamente derrotados la gente le gusta la gente quiere ver ese tipo de cosa después de ganarle a Cyrax los dos vagan sin rumbo por el desierto y Jax no deja de quejarse es todo lo que hace en esta cosa aunque honestamente tengo que aceptar en que hay temas con los que si concuerdo con él después de eso aparece Melina nuevamente sin contexto ni nadie pelea contra Sony en el lodo porque pues Bill fanservice no 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 ¿Cuál fue también la primera parte que se encontró? Fue brutal, muy frío, muy frío, muy frío, muy frío. ¿Es real mud? Sí, es real mud. Estamos en Wales, y... Yo soy de Switzerland, y estoy acostumbrado a cold, pero eso fue unidio. Nuestros huevos estaban shattering, y cuando se llamaban, nos íbamos juntas, pero no podíamos mover, porque nuestros brazos eran muy fríos, y era muy frío, y Robin tenía este jacket en. Tenía este jacket en, con una espresa con un cabello, con un cabello, y se ve muy bien. Pero yo estaba elegiendo para ti. Por Sandra, esperaba que te diera mi jacket, pero no puedo. Pero Sony a Blade le gana, con el golpe menos convincente de toda la historia. Entonces hay un monstruo CGI horrible, y Jax empieza a luchar con la cámara. Y le ganan esta cosa, para entonces continuar caminando sin rumbo, hasta que se encuentran con Liu Kang y Jade. Mágicamente aparece Raiden, con un efecto tan impresionante, que intentaré replicarlo ahora mismo, con un PNG de Yui de K-yeon. El wey tiene cabello corto, porque mientras equipo uno, y equipo dos andaban con sus mamadas, el equipo tres, que solo consiste de él, fue a conversar con los dioses antiguos. Nomás para preguntarles, por qué no han hecho nada, para detener a Shao Kahn, cuando se supone que todo esto, está en contra del reglamento. Porque se supone que no podían atacar la tierra, si perdían el Mortal Kombat, que fue exactamente lo que pasó, pero aún así están haciendo eso ahora mismo. A lo que entonces los dioses responden, con un clásico LOL. El punto es que ahora hicieron a Raiden mortal, porque la verdad, no tengo la menor idea. Se supone que esto es porque, él no tiene permitido luchar en la otra dimensión, o algo así, o sus poderes simplemente no llegan ahí. Pero, nunca resulta muy claro, porque uno de los mayores defectos, que tiene este desastre, es que al menos yo no soy capaz de diferenciar, en qué momento están en la tierra, y cuándo están en la dimensión del malo. En toda la maldita película, no ves a un maldito ser humano que no sean estos personajes, ¿Por qué fue este sacrificio necesario? No tengo idea. Solo cállate, y espérate que la película se acabe maldita sea. Intentaré abrir una puerta a nuestro mundo mientras pueda. ¡Síganme! Ahora todos se dirigen a la dimensión de Shao Kahn, creo, y Raiden se pone a pelear con tres ninjas genéricos, o supongo que esa es la idea de la escena, porque en realidad lo único que están haciendo es saltar, y saltar, y girar, y patear al aire como si en realidad estuvieran bailando. Luego de esto, vemos a Shao Kahn liderando un ejército que al menos yo, no tengo idea de con quiénes van a pelear, porque literalmente no hay humanidad contra quién pelear, y ellos no hacen absolutamente nada durante la batalla final, pero no importa. Ahora Liu Kang pelea contra tres baracas con disfraces de tan mala calidad que me recordaron a la máscara del primer capítulo de Escalofríos. Neta, he visto disfraces de Halloween mejor que esta mierda. Obviamente les gana y salva a Kitana, para entonces ver a la tipa de cuatro brazos morir de forma super anticlimática en un segundo. En realidad, había una pelea con Liu Kang y Raden, con Chiba, y sé que conoces, pero ¿crees que ha sido la historia? Sí, tenemos que luchar contra Chiba, tenemos que luchar contra Chiba, tenemos que luchar contra Mataro. Así que, la pequeña pelea que lo vimos, no, Así que Kitana va a evangelizar a su mamá para salvar al mundo Pero resulta que no funciona Y Jade siempre fue mala De la nada la doña empieza a girar Y es tan extraño que hasta Jade trae cara de A ver, ¿en qué película me vine a meter? Incluso aunque no hay absolutamente nada que las detenga de atacarlos Las dos huyen porque LOL Creo que simplemente es costumbre de los villanos de este mundo Que cada vez que tienen la oportunidad perfecta para ganar Huyan a la chingada para que luego los regañen por su estupidez Si se escapan, entonces tú me fallaste Entonces Shao Kahn mata a Jade de forma super anticlimática Es decir, al menos este era un personaje Que si habían construido para una confrontación al final ¿Por qué se están deshaciendo de ella de esta forma tan estúpida? Estamos a punto de llegar a la batalla final Y Raiden de la nada revela que es hermano de Shao Kahn ¿Por qué dejar este giro hasta el último minuto? No tengo idea, pero no le agrega absolutamente nada de peso a la historia La escena que sigue, él está a punto de enfrentarlo Pero pierde nomás con un golpe Todos empiezan a pelear contra todos Y Jack se quita sus brazos de robot Porque todo este tiempo él no necesitaba de eso Para ser fuerte, su fuerza realmente estaba en el interior Yo tengo todo lo que necesito aquí Liu Kang se transforma en un dragón de excremento Y Shao Kahn en una hidra que podría jurar que suena como el Sharingan ¿Quién diablos permitió que esto pasara? Estamos haciendo algo que nunca ha sido hecho antes en los efectos especiales Estamos haciendo 100% criaturas digitalmente animadas Que luchan en combate de la mano a mano con seres humanos Ese tipo de interacción entre una criatura digital y un personaje humano Nunca ha sido hecho antes Me niego a creer que incluso en esa época Efectos como estos serán permitidos Esto es criminal Esta cosa costó casi el doble que la primera Como por qué carajos luce peor De la nada los dioses llegan y dicen ¿Saben qué? Ya nos pasamos de huevones Ahora sí vamos a participar El destino del mundo se decidirá con un Mortal Kombat Mortal Kombat Ahora continúen peleando infelices Ya saben cómo va el pedo Salten y salten y salten Como si sus vidas dependieran de ello Shao Kahn se muere, creo Y su papi es encerrado en cubos Y todo el mundo vuelve a la normalidad Mientras Raiden revive Pero ahora como un dios antiguo O sea, si el tipo hoy era inútil Ahora será el doble de inútil Y entonces la gente empieza a abrazarse Y pues sí Ahí es donde se acaba la película Cuando se haga que el pelo lo hacía Todo el mundo se ha cumplido con amor Y todo el mundo lesionó con lo encio Todo el mundo le dio la de suerte Sin embargo, en cuanto se nos sentían De la película Creo que ese fue mi primer gran trabajo Estaba muy gris cuando llegué a Mortal Kombat y la animación de hacer un film fue tan sorprendente. Yo estaba muy contento. Fue una cosa increíble. Y seis meses todo el mundo, en Thailand, en Jordan, en Inglaterra. Y se abrió, incluso lo que dijimos, el film no era lo que pensábamos ser. Pero se abrió muchas puertas, creo que para todos nosotros. Y así es algo que siempre me recuerdo muy, muy contento. Les voy a decir la verdad, yo ya había escuchado los rumores sobre lo mala que era este desastre. Pero absolutamente nada pudo haberme preparado para la magnitud de los problemas que tiene esta cosa. Supongo que le hace honor a su eslogan. Destruye todas las expectativas. La historia en este tema es mucho más involucrada. Es mucho más difícil de descubrir. Y realmente se rompe las luchas y la ficción científica más que la primera. Mortal Kombat Aniquilación es una basura de proporciones catastróficas. La primera no es precisamente una obra maestra ni nada, pero al menos tiene su encanto. Al menos su guión lo está intentando. Al menos Paul W.C. Anderson mostraba algo de talento, hay que reconocerlo. Él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía a la mano. Simple y sencillamente no hay excusa para que algo como esto exista y lleve el nombre de la franquicia. Tan solo la idea de que gente pagó para ver esto en el cine me fascina. El pensar en las miles de personas que estuvieron encerradas en una sala viendo efectos especiales que hoy en día un niño podría hacer mejor. Las actuaciones son pésimas, las peleas dan vergüenza, la historia es un chiste y no tiene sentido. Los villanos son patéticos, Shao Kahn es solo un niño de papi, todos sus lacayos parecen salidos de una película prono. Nada es apropiadamente construido y las cosas que sí reciben las resoluciones más decepcionantes. Por cierto, ¿qué pedo con Scorpion y Sub-Zero? Los dos no más hicieron acto de presencia y se largaron a la chingada. Ni siquiera me quedó claro si Scorpion trabajaba para Shao Kahn. El güey no aparece durante la batalla final. La manera que me entiendo es que Sub-Zero iba a aparecer en el final, pero no creo que había una pelea. Y por cierto, Keith, Sub-Zero, jugó Scorpion. Esa fue una pelea increíble, porque yo sabía que J.J. Perry y Keith iba a ir juntos. Y estos dos increíbles artísticos marciales. Entonces, cuando estaban fighting the Tunnel, yo estaba grabando algunas de las escenas, pero no podía estar ahí. Y fue un poco de sorpresa para ver que eso es todo lo que hicieron. Pero porque los dos de ellos... J.J. Kicks, lo que no diría. Y Keith también. Los dos dos chicos son uno de los mejores pickers que he visto. Sí, no te mentes de complain, pero... La coverage y la parte de la parte de la bridge fue tan bueno. Fue muy insatisfeable cuando lo vi. Porque pensé que hicimos mucho más, ¿sabes? Y luego... No salió. Sí, también. Es porque estamos cortos en tiempo. La intención estaba ahí. Es solo que... Es solo que... Es solo que... Ese Anderson aprendió la lección y dijo... Para mi siguiente franquicia de videojuegos no voy a abandonar la franquicia. Y estaré siempre al mando creativo para que no cague en la historia que tengo en mente. Y pues ya sabemos cómo diablos es que eso terminó. Espero que les haya gustado este video. Si no, pues chingan a su madre. Me largo de aquí. ¿Cuál es tu informe? Dos de los mejores guerreros de la tierra han sido capturados. Cabal de Stryker. Cielos que macizo. Pero amo. Tenemos solo una gran parte de la final, la que creo que es... realmente, realmente editado por... Pemba, honesto. ...y el editor de esto. ¿Cómo... 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 Lo... Lo... Lo...